Sí, obvio, yo salí debiendo 13 años. Hoy en día. Ya ahorita, hoy en día, yo estoy debiendo 10 años. Sí, ya lleva 13 en pista. Eso es libertad condicional, le llaman. No, libertad condicional no. Yo salí con una medida que se llama el tercio. O sea, yo, mi situación no fue ni con un abogado ni con el juez. Mi situación fue directamente con criminología. Pero para eso hay que ser una persona, digamos, yo estudié, yo trabajé, yo salía a la calle a cantar, yo salía con la selección a jugar fútbol a la calle, yo fui al Estadio Nacional, yo fui al Museo de los Niños. ¡Legal! Yo desde la cárcel empecé a formar mi vida. Ajá. Estaba en la universidad. Ajá, madre. Porque yo estoy ahí en la cárcel, estoy ahí sentado. ¿Qué se yo, madre? ¿Aprovechó el tiempo? ¿Qué estudió en la U? ¿Qué estudió en la U? Estaba estudiando Administración de Empresas, pero es que lo que yo quería estudiar es... Madre, casualmente... Los razones te manegos siete. Vea que sí, lo que se está metiendo. Casualmente yo lo que yo quería estudiar era esto, que estoy viendo aquí enfrente, audiovisión, y esas cosas, pero no había... Hablando de eso en todo, ¿qué posibilidades o qué chance le han estudiado a usted? Porque hay un rumor, porque yo no sé, de que, madre, ahí puede estudiar lo que usted quiera, ¿verdad? Sí, lo que quiera, quiera, no, lo que quiera, quiera, no, porque yo quería estudiar audiovisión. Y no salió. Y no salió, porque no había, no había. No había cómo, sí, llevé mis cursillos de computación y... Nos delina eso. Ajá. Entonces yo estaba... Sí, no, hoy en día esto se graba solo de mente. Yo estaba en la UNED y así, entonces yo ya pasé al colegio. Ah, ¿estuvieron con la UNED? Estuvieron en la universidad, entonces estuvieron en la UNED y ahí iba... ¿En todo ese proceso? Ahí iba ganando las materias y todo. ¿Cualquier carrera de la UNED, que obviamente que esté ahí ustedes...? Lo voy a dar ahí, no es cualquiera que usted quiera escoger, es cualquiera que den, ahí le dan las opciones que le pueden dar ahí. ¿Como cuáles había más o menos, no se acuerda, no? Una de esas, administración de empresas y así, más o menos que no... ¿Leyes? Como este... ¿Derecho y esa vuelta, bro? No, yo creo que el estudio ya derecho en la calle. Ah, ok. Pero sí, sí, hay varias, es que ahorita es decirle, porque ahí le dan un folleto a uno. Ah, bueno. No, pero se aprovechó el tiempo bien, bro. También, legal. Tal vez hasta por eso leyeron el tercio. No, me leyeron un poco el sistema, tuvo que dármelo porque lo manda el juez. Ajá. Digamos, a un juez que viera que ellos no querían... Es que usted fue un, madre, que realmente siempre batalló por lo suyo, bro. Exacto, entonces yo... Desde que mete a un estudio, a la cárcel... Madre, el... Madre, si yo iba a poner música aquí en Sandoval, madre... Y es una vara de locos. Mira, es una vara de locos, madre, hay que poner todo, madre, ¿dónde vive usted? Madre, el modelo de su compo, el modelo de su controlador, el modelo de su micrófono, madre. Hay cualquier mínima, o sea... Un chorro. Un saudífonos, un saudífonos, sí también. En la que usted falla, va entrando ahí el estudio y cualquier vara que llegue a algún madre y tal vez se le fue una tocola de weed ahí y la vio el oficial y dice, no, ya no entran. Ok, así es. Es estricto, ¿me entiende? Porque, ¿me entiende? Entonces había que cuidarse mucho. Madre, ¿y usted nunca fumó ni nada, madre? Sí, madre, un tiempo. Más chamaco, yo fumé weed. Gracias a Dios, yo, digamos, en todo lo demás sube un espejo muy grande de un amigo mío que falleció con una sobredosis y entonces desde ahí yo dije que nunca, nunca iba a ir por ese tipo de caminos. Fumí mal igual un tiempo, pero legalmente eso me acababa ya mucho.